Saludos, mi nombre es Luis Plaza, soy de la compañía mecánica. Nosotros somos una compañía dedicada a proveerle servicio de energía solar para Puerto Rico. Básicamente le queremos demostrar en este sistema que tenemos acá lo que se llama el acoplamiento en acero. Originalmente, yo era una de las personas, por darles un ejemplo, de mi residencia que tenía paneles solares, que era para vender a la autoridad para bajar el precio en mi factura. ¿Qué nos pasó a todos nosotros? Básicamente con este sistema, cuando pasó el huracán maría nos quedamos sin energía durante la residencia. Y es por lo cual nosotros decidimos utilizar lo que se llama el equipo Outback Power Radian. Este sistema hace un acoplamiento en acero que permite coger la energía de este sistema para pasarlo a un banco de baterías que se encuentran en este rack dedicado aquí. Son 4 baterías en este caso, de 200 amperes hora, a 12 voltios cada una para hacer un banco de 48 voltios. Si nos fijamos aquí un momentito, tenemos lo que sería la computadora que maneja el sistema, el cerebro, que se llama el Mate 3S. Y él básicamente tiene toda la información del voltaje de la batería, cuánto estamos vendiendo a la autoridad y cómo esto funciona. En este caso, nosotros estamos trabajando un sistema básicamente off grid, pero unido a la autoridad. Eso significa que nosotros tenemos la conveniencia de tener todas nuestras necesidades en el sistema de nuestras residencias. Y a la misma vez, cuando tenemos los apagones repentinos de la inestabilidad de nuestro sistema, tenemos la capacidad de mantener el recuerdo en nuestra casa. Sin nada, los invito, si usted tiene un caso, que tiene paneles, o simplemente quiere comenzarle de nuevo con un sistema que le provea la estabilidad que usted existe en su casa, lo puede llamar aquí, Mecánica. Nosotros estamos en Guaynabo, proveemos servicios a toda la isla. Y este es nuestro número, 787-400-3997. O nos puede escribir a info arroba mecánica punto com. Cualquier cosita, estamos en su orden. Gracias. Gracias. bien. Gracias. Gracias. Bienvenidos. Nadie met条形 of all the Sac condensed all of your ideal information in spot online, Iduc all the Mis globules. They are being limited. A return to your expert in spot to your wanted. You and a white you're demanded. Bye.